Madre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, mi Señor. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda mi gloria. Madre, yo te quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda 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 mi ser